Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos del capítulo 13, Persistencia y almacenamiento de datos. Android proporciona diferentes opciones para poder almacenar datos desde las aplicaciones. Tenemos Chared Preference, la cual permite guardar datos primitivos en pares de llave valor. También tenemos la opción del almacenamiento interno, el cual permite guardar datos primitivos en la memoria interna del dispositivo. El almacenamiento externo nos permite guardar datos de manera pública en el almacenamiento externo compartido. Por último tenemos la opción de SQLite Database, el cual permite guardar datos estructurados en una base de datos privada. Vamos a ver más a detalle y en un ejemplo práctico cada una de estas opciones. Las preferencias compartidas, también conocidas como Chared Preference, no son más que datos que una aplicación debe guardar para personalizar la experiencia del usuario, por ejemplo, información personal, opciones de presentación, colores, etc. La clase Chared Preference provee un framework que permite guardar y recuperar información en tipos de datos primitivos, booleanos, flotantes, enteros, longs y strings, en forma de pares llave valor que persistirán aunque la aplicación sea terminada o el dispositivo se apague o se reinicie. Se puede tener uno o más archivos de preferencias en una aplicación. Si es solo uno se puede hacer uso del método GetPreference y si son muchos se utiliza el método GetChared Preference, el cual recibe como parámetro el nombre del archivo de preferencias. Ambos métodos reciben un modo de acceso al recurso, los cuales son. Modo Private, solo la aplicación que creó las preferencias tiene acceso al recurso. Mod World Readable, todas las aplicaciones pueden leer el recurso de preferencias, pero solo la aplicación que las creó puede modificarlas. Mod World Readable, todas las aplicaciones pueden leer y modificar el archivo de preferencias. Para iniciar con nuestro ejercicio práctico, en esta ocasión también hemos adelantado un poco de código en nuestro proyecto. Nuevamente vamos a trabajar con las listas. En esta ocasión las listas van a estar representadas, van a representar, la lista va a representar las diferentes opciones que vamos a tener en nuestra aplicación. Vemos que en nuestro archivo XML, nuevamente el único elemento que se encuentra modificado es el ListView. Anteriormente existía un TextView aquí en nuestro MainActivity.java. Ahora vamos a ver en esta aplicación los temas de Chared Preference, Chared Preference Activity, almacenamiento de archivos y base de datos. Es una aplicación un poco larga, por lo que va a ser una aplicación compleja ya que va a ver diferentes formas de almacenamiento. Cuatro de las formas de almacenamiento en Android. También tenemos nuestro adaptador, como ya es costumbre, para poder administrar las opciones de nuestra lista y todas las operaciones que esta requiera. Y el método OnItemClickListener para poder seleccionar una acción cada vez que el usuario presione en algún elemento de la lista. También, para ahorrar un poco de tiempo, se han creado ya las actividades que vamos a necesitar. Únicamente las actividades, los archivos extras que vayamos a utilizar en esta aplicación aún no se han creado. Esos se van a crear conforme veamos el ejemplo. Tenemos cinco diferentes actividades, incluida el Main Activity, que es la principal. Dentro de nuestro paquete Java también se encuentra un paquete llamado Base de Datos o BD, el cual incluye la actividad que vamos a utilizar para el uso de base de datos en SQLite. Tenemos la actividad de Chared Preference Activity, la cual será la primera que veremos. Chared Preference Screen Activity, la cual seguirá de Chared Preference Activity, almacenamiento interno y externo y sus respectivos archivos layout. Conforme veamos los ejemplos, vamos a ver cómo están compuestos los archivos layout de cada actividad. Bien, vamos a comenzar con el uso de Chared Preference. Vamos a ver un poco cómo está creado en esta ocasión nuestro archivo layout. Es Activity Chart Preference. Este archivo de interfaz lo único que va a tener son TextView, EditText, un checkbox y un botón. Vamos a ver un poco cómo está formado. Aquí tenemos un TextView, el EditText que servirá para incluir un correo electrónico, el EditText que servirá para incluir un número telefónico, un checkbox que permitirá marcar si queremos o no queremos seleccionar la opción, que en este caso será recibir o tiene la leyenda de recibir noticias en mi correo. También está un botón el cual me va a servir para guardar toda la información que plasmemos en nuestro archivo layout dentro del Chared Preference, que es el tema de este ejercicio. Bien, vamos a iniciar entonces creando los Chared Preference. Para eso vamos a abrir la actividad de Chared Preference Activity. Si se dan cuenta, aún no se ha modificado absolutamente nada de la actividad, por lo que vamos a pasar a modificarla. Recordemos que vamos a extender de App, CompactActivity. Vamos a eliminar los métodos OnOptionItemSelect y OnCreateOptionMenu, ya que no vamos a requerir en este ejercicio utilizar menú. Y vamos a crear los elementos View que vamos a utilizar para este ejercicio. Vamos a usar el Checkbox para poder marcar la opción si deseamos recibir noticias. y el botón que permite guardar todo esto. Bien, vamos a crear nuestras referencias al archivo layout. ... ... ... Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a obtener la información que se encuentra dentro del Charted Preference la primera vez que entremos a la aplicación. con el método getString nosotros podemos obtener un valor de tipo cadena de tipo texto bien, lo que tenemos que enviar como parámetro en este getString es el nombre o la llave el valor con el cual va a ser encontrado dentro del archivo de preferencias lo que queremos obtener y el segundo es un valor por default si es que dentro del archivo no se encuentra lo que estamos solicitando que en este caso es correo vamos a obtener también el número telefónico como se trata de un entero vamos a utilizar el método getInt del objeto chared preference para cada tipo de valor que queremos obtener obtener tenemos su método específico la llave es teléfono y como valor por default vamos a poner 0 es decir si no hay nada muestra un 0 y vamos a obtener el valor booleano que en este caso pertenece al checkbox y se utiliza el método getPoolian el cual bueno tiene como llave la palabra noticias y en dado caso de no encontrarlo en el archivo se pondrá como valor por defecto false ahora vamos a agregar estos valores a nuestra interfaz a nuestro edit text correo vamos a agregarle el texto que tenga en este caso lo que se obtuvo de correo también vamos a agregarlo a nuestro edit text de teléfono para poder agregar este valor debemos de hacer antes una conversión mediante string.value porque nuestro archivo nuestro elemento view edit teléfono no acepta valores enteros como tal entonces primero tenemos que hacer la conversión a un string por último vamos a agregar el valor a nuestro checkbox lo vamos a hacer dentro de un if aunque perfectamente se podría hacer directamente pero es únicamente para poder identificar en esta ocasión cómo trabaja el checkbox en caso de que noticias sea verdadero es decir si mi valor boolean es verdadero a mi checkbox noticias le vamos a agregar su propiedad check it es decir marca nuestro checkbox en true que bien bueno aquí podría ir la variable noticia ya que se trata de un booleano también si no entonces vamos a hacer lo mismo pero agregando su propiedad check it en false bien de esa manera estamos obteniendo información de nuestro charred preference y agregándolo a nuestra interfaz de usuario con los elementos view que hemos agregado a la parte de la interfaz ahora vamos a ver como almacenar los valores que se tengan dentro de cada edit text y el checkbox para eso vamos a utilizar el método onclick de nuestro botón vamos a agregar un nuevo onclick listener y dentro del onclick listener vamos a crear otro objeto de tipo charred preference al igual que lo hicimos en la parte de arriba aquí es importante recalcar que el archivo debe tener el mismo nombre que el creado o definido en la parte de arriba si no bueno serán archivos completamente diferentes y no tendrán ninguna relación entre sí bien para poder modificar un archivo charred preference nosotros tenemos que hacer uso de la interfaz editor este lo que me permite es crear un pequeño editor el cual modifica mi archivo de preferencias y mediante el método edit de mi charred preference es como si yo le dijera bueno vas a permitir que se pueda escribir en este archivo como escribimos en los archivos de charred preference bien pues si se obtienen mediante los métodos get string get in get boolean nosotros vamos a modificarlos mediante los métodos put a este editor podemos invocar sus métodos put por ejemplo para agregar un string utilizamos el método put string el cual recibe como parámetro el nombre la llave en este caso del elemento que se va a agregar correo al igual que en la parte de arriba cuando se obtiene y mandamos el valor que queremos almacenar edit correo punto get text para poder obtener la información de nuestro edit text punto to string para realizar la conversión ahora vamos a guardar también el número telefónico este es con el método put int y recibe como parámetro nuevamente la clave que es teléfono y como segundo parámetro vamos a hacer una conversión a un integer es un entero mediante mediante punto value of le vamos a pasar como parámetro lo que se encuentre dentro del edit text de teléfono punto get text punto to string bien por último vamos a almacenar el valor de nuestro checkbox y esto se hace mediante put boolean el valor de la llave será noticias y su valor únicamente será checkbox noticias punto it check es decir regresame lo que tenga si está chequeado si está seleccionado el checkbox regresará un true por lo tanto se almacena un valor true en este caso en el valor de noticias y si no bueno almacenará un false algo importante a tomar en cuenta es que una vez que nosotros hayamos modificado un archivo de preferencias debemos realizar un método o debemos invocar el método commit del editor para que los cambios puedan ser guardados bien como ya hemos visto un poco sobre TOAS vamos a enviar en esta ocasión un TOAS únicamente para informarle al usuario que los datos han sido guardados noten como cada vez nuestras aplicaciones se van haciendo más ricas en contenido como anteriormente no habíamos visto mensajes TOAS bueno no podíamos hacer uso de ellos ya que se ve en un tema diferente y lo que vamos a hacer aquí después de enviar el mensaje TOAS es finalizar la actividad para que cuando volvamos a entrar y vuelva a pasar nuestra aplicación o nuestra actividad por el método onCreate podamos obtener nuevamente los datos que han sido almacenados en la aplicación bien antes de probar la aplicación vamos a modificar el main activity para poder agregar la opción 1 de mi lista la posición 0 de mi arreglo en este caso que abra la actividad de preferencias como ya es costumbre vamos a crear un intent este intent tendrá intent charted preference SP de charted preference va a ser un nuevo intent recordemos lleva como parámetro el nombre de la actividad que lo lanza es decir el contexto y el nombre de la actividad que va a ser lanzada por último start activity el cual va a recibir como parámetro el intent creado en la parte de arriba y listo nuestra aplicación está lista para poder ser ejecutada o instalada en un dispositivo bien aquí tenemos nuestra aplicación ya ejecutándose como podemos ver bueno aquí están las cuatro opciones que veremos el día de hoy en este ejercicio vamos a utilizar o vamos a seleccionar la primera que es charted preference aquí bueno previamente ya se habían agregado algunos datos por lo que vamos a borrarlos para poder modificar en tiempo real bueno aquí vemos como así debería de parecerles a ustedes la primera vez que ejecuten la aplicación vamos a agregar un correo electrónico aquí cuesta un poco para sacar el arroba y vamos a seleccionar recibir noticias en mi correo guardamos y manda el TOA datos guardados si nosotros volvemos a acceder bueno vemos que se encuentran los mismos datos modificados esto es porque dentro de cada oncreate bueno se hace el almacenamiento de lo que se tenga en nuestra actividad bien vamos a pasar ahora al tema de charted preference screen Android nos proporciona también la opción de poder crear interfaces de usuario las cuales de manera automática guarden todo lo que el usuario escribe o selecciona dentro de ellas para poder pasar a este ejercicio vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta red llamada xml si no se logra ver el cambio que se hace al agregar la carpeta xml únicamente cambiamos de vista y podemos agregar a poder visualizar la carpeta en este caso se agregó dentro de la carpeta de values lo que no es válido tiene que ser dentro de la carpeta de res es un nuevo directorio ahí está bien ahora vamos a agregar un nuevo archivo a esta carpeta recordemos que la carpeta xml nos va a servir para guardar todos aquellos archivos en xml que no hacen no hacen referencia a ningún archivo de interfaz es decir no son layout no son drawable no son menús no son dimensiones es todo lo que no se contemple dentro de las carpetas anteriormente vistas se va a llamar preference y de manera automática agrega en este caso el elemento raíz preference screen este es el elemento con el cual nosotros vamos a estar trabajando al definir un preference screen nosotros podemos agregar una interfaz como si fuera un layout como si de un layout estuviéramos hablando solo que con las características de que cualquier modificación que se haga dentro de sus elementos view van a ser guardados en un archivo charted preference tenemos la opción también de agregar categorías las categorías me van a permitir dividir lo que se muestra en pantalla vamos a agregar en este caso una categoría sin cerrarla y dentro de este preference category vamos a agregar un elemento edit text preference noten como tenemos diferentes elementos view que normalmente utilizamos al momento de trabajar con archivos layout solo que al finalizar se les agrega la palabra preference estos son todos los elementos que podemos utilizar checkbox preference edit text preference list preference multi select preference preference random preference switch preference nosotros vamos a hacer uso en esta ocasión de un edit text preference vamos a agregarle una propiedad key esta va a ser con esta es la propiedad con la cual vamos a poder identificarlo dentro de un archivo preference el summary en este caso es el texto que va a mostrar al usuario el summary se caracteriza por ser una descripción un poco más larga que la de un título la del título también tenemos la opción de agregar aquí vamos a agregar también otro edit text en esta ocasión tendrá la llave contrasena recordemos que para evitar posibles errores hay que omitir la ñ o hay que hacer uso lo menos posible de la ñ también vamos a agregarle un título y bien con eso cerramos la categoría que tenemos definida para los datos vamos a agregar otro elemento va a ser otra categoría en la cual vamos a utilizar otros de los elementos muy interesantes dentro del preference screen que es el life preference esta pequeña lista bueno pues me va a permitir por ahí seleccionar algunas opciones vamos a agregarle un título vamos a agregar los elementos que van a interactuar con esta lista dentro de la carpeta de value se tiene un archivo llamado arrays dentro de este bueno ya se han cargado con anterioridad dos string array uno de opción múltiple y otro de opción simple el que nosotros vamos a utilizar en este caso para el list preference va a ser el de opciones simples entonces vamos a apuntar hacia este arreglo en esta ocasión bueno las listas tanto list preference como multi select list preference tienen dos opciones de entries y entry values donde son las entradas que se van a mostrar y otra es el valor con el que van a poder ser seleccionadas es decir puedo poner la lista de nombres de los países y los valores serán del 1 a n también vamos a utilizar una clave como es de una sola selección vamos a ponerle así y una descripción bien vamos a agregar ahora un elemento multi select list preference este al igual que el anterior list preference bueno va a tener un título también va a tener sus entradas que volvemos a apuntar hacia nuestro archivo de array en este caso van a ser opciones múltiples también sus valores van a apuntar al archivo de array vamos a definir una llave con la cual podamos acceder a ella y una descripción bien así es como creamos nuestro archivo preference screen el cual sin hacer uso de un archivo layout vamos a poder mostrar una interfaz en pantalla con la cual el usuario interactuará y podrá almacenar todo lo que en ella se seleccione vamos a pasar ahora a nuestro archivo java para eso vamos a abrir el archivo charred preference screen activity este archivo charred preference va a ser modificado para que permita o obtenga la interfaz a partir del archivo preference que acabamos de crear bien previamente también ya se han eliminado aquí los métodos que no vamos a necesitar se cambió también el app compact activity y posteriormente dentro del método oncreate después del método setcontentview vamos a eliminar este método ya que no vamos a utilizar un archivo layout para poder mostrar información simplemente vamos a usar el archivo xml aquí lo que vamos a hacer bueno es crear un objeto de tipo fragment manager el fragment manager me va a permitir administrar una serie de fragmentos que en este caso sería mi archivo xml preference los cuales van a aparecer en pantalla vamos a crear también un objeto fragment transaction el cual me va a permitir realizar todos los cambios de interfaz y mostrarlos adecuadamente con el método begin transaction vamos a iniciar esta esta muestra de fragmentos bien ahora vamos a crear una pequeña clase estática en la parte inferior la cual se llamará preference fragment esta clase se extenderá de preference fragment y vamos a sobreescribir su método onCreate en su interior bien dentro del método onCreate de este preference fragment vamos a invocar al método add preference from resource el método add preference from resource me va a permitir tomar el archivo dentro de la carpeta xml que se llama preference ahora una vez creado esta clase estática vamos a crear un objeto de tipo preference fragment y vamos a poder mostrarlo en nuestra pantalla con el método replace lo que estamos haciendo es sustituir el contenido que se encontraba que se encontraba por default dentro de nuestra pantalla y vamos a sustituirlo por lo que se encuentre dentro del preference fragment es decir nuestro archivo xml con las propiedades de chared de chared preference ahora para modificar o para que los cambios persistan en nuestra aplicación lo único que hacemos es hacerle un método commit para que pueda mostrarse adecuadamente bien ahora vamos a probar nuestro ejemplo bien aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación vamos a seleccionar la segunda opción de nuestra lista que es chared preference screen como podemos ver aquí se encuentra o se muestra una interfaz de usuario en la cual nosotros vamos a poder interactuar nombre el cual me va a permitir agregar un nombre a nuestra aplicación aquí al igual que el ejercicio anterior ya tenía agregados por ahí algunos datos de prueba contraseña guardamos datos de interés en este caso me permite seleccionar una opción cada vez que selecciono alguna el diálogo se cierra es como un alert diálogo el cual muestra una lista y esta lista a su vez permite almacenar datos sistemas operativos móviles favoritos aquí también podemos hacer una selección pero una multiselección de un list vamos a clic en aceptar salimos volvemos a entrar y podemos notar que los datos siguen siendo persistentes vamos a pasar ahora al tema de almacenamiento interno y externo dentro del dispositivo para este ejercicio previamente también ya se ha modificado el archivo layout que vamos a utilizar para realizar el ejemplo se han agregado varios elementos textview edit text y button los cuales le van a permitir almacenar y recuperar información la cual va a ser pues almacenada dentro de archivos tipo txt tanto en la memoria interna como externa del dispositivo aquí podemos ver la interfaz la cual vamos a utilizar tenemos dos secciones una para el almacenamiento en memoria interna y otra para el almacenamiento en memoria externa de nuestro equipo uno nos va a permitir guardar información y el otro botón nos va a permitir leer la información desde el archivo bien dentro de nuestro archivo java vamos a agregar primeramente los elementos view a utilizar vamos a agregar los edit text estos edit text me van a permitir o van a permitir al usuario agregar bueno escribir información también vamos a crear los elementos tipo button un complemento un chau 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 Gracias. Dentro de nuestro método onCreate vamos a crear la instancia de cada uno de ellos. Para hacer un poco más ágil este proceso de crear la instancia de los elementos vivos vamos a copiar y pegar las líneas de código para acelerar el proceso. Gracias. 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 Bien, ahora vamos a crear los métodos que me van a permitir almacenar en memoria interna y externa del dispositivo información proveniente de los edit text. Primero vamos a crear un método llamado guardar archivo mem interna. El cual va a recibir como parámetro un string que va a ser el texto de mi archivo a guardar. Para poder almacenar un archivo en memoria interna, bueno, previamente, primero se tiene que definir el nombre con el cual el archivo va a ser guardado. Vamos a crear un objeto de tipo file output stream, el cual me va a permitir descomponer mi string y posteriormente almacenarlo en memoria. Recordemos que para realizar cualquier tipo de operación, tanto de escritura como de lectura, en memoria interna o externa del dispositivo, es necesario hacerlo dentro de un try y un cache para poder capturar posibles excepciones que surjan en cada operación. Para poder crear el file output stream, lo que tenemos que hacer es invocar al método OpenFileOutput, el cual recibe como parámetro el nombre del archivo, el cual va a ser leído y el modo de lectura. En este caso va a ser modo private. Bien, aquí marca un error, porque aún no hemos agregado la excepción de FileNotFoundDeception. Una vez creado este file output stream, lo que vamos a hacer es preguntar si podemos escribir en él, lo primero igual dentro de un try, vamos a preguntar si este objeto de tipo file output stream es diferente de null, es decir, si pudo ser creado para poder utilizarlo. Si, si, bueno, vamos a escribir mediante el método write, lo que vamos a hacer es tomar el texto archivo que es nuestro string que está entrando como parámetro y vamos a descomponerlo mediante el método getByte. Bien, lo último que queda por hacer para poder terminar de escribir en este archivo es cerrarlo. Recordemos que cualquier operación de entrada o salida requiere la apertura y el cierre del elemento el cual estemos utilizando. Bien, eso sería todo para el método que permite guardar en memoria interna del dispositivo. Ahora vamos a realizar el método que permite leer de memoria interna. Este método va a regresar un string y se llamará leerArchivoMemInterna. Lo primero que vamos a definir es el nombre del archivo, el cual debe de ser el mismo que hemos creado en la parte de arriba. archivo android.txt También vamos a necesitar declarar un string en el cual vamos a almacenar todo el contenido del archivo. Por default va a tener un valor de cadena vacía. Por si no logra obtener nada que me regrese aunque sea una cadena vacía. Ahora vamos a crear un objeto de tipo BufferReader, el cual me va a permitir obtener la información del archivo y poderla almacenar en mi string. Este objeto BufferReader requiere un input string, el cual a su vez al momento de ser creado vamos a abrir el archivo del cual queremos obtener la información. Una vez ya abierto y obteniendo la información vamos a pasar todo lo que se obtenga del buffer a nuestra variable de contenido archivo mediante el método readLine. Y por último como es un recurso de lectura tenemos que cerrarlo. Capturamos cualquier posible excepción que se presente. Y por último retornamos la variable de contenido archivo. Bien, para poder utilizar estos dos métodos vamos a agregar los métodos onclickListener a cada botón. Lo único que hacemos dentro del método onclick es invocar a guardar archivo memoria interna pasándole como parámetro el texto que tenemos. que queremos guardar que es a través de nuestro edit texto interna.getText.toString. Ahora vamos a agregarle el onclickListener al botón de leer de memoria interna. Vamos a crear ahora los métodos para realizar las operaciones de almacenamiento en memoria externa. Primero vamos a crear el método para permitir almacenar una cadena de texto o un archivo en extensión txt en la memoria externa del dispositivo. Recordemos que cualquier archivo o elemento que sea almacenado en esta unidad es accesible por cualquier elemento o aplicación del dispositivo. Al igual que el método de almacenamiento en memoria externa va a recibir un string el cual me va a permitir llevar la información que quiero que sea almacenada. Dentro vamos a crear el nombre del archivo. Y posteriormente vamos a crear un string en el cual vamos a poder almacenar la ruta en la cual va a ser guardado nuestro archivo txt. Esta ruta es la de la ubicación por defecto del sdk, del sdcard donde nosotros vamos a almacenar la información. Lo primero que tenemos que hacer, como se comentaba en la parte teórica, es asegurarnos que podemos hacer uso de una memoria externa. Esto mediante el método envirón punto getExternalStoreState. Aquí lo que vamos a hacer es preguntar si esta ubicación es igual... ...a un dispositivo montado en el equipo. Si es así, entonces vamos a obtener la ruta mediante el método getExternalFileTier. Obteniendo obviamente la ruta absoluta de este directorio. El método getExternalFileTier recibe como parámetro un string en el cual en esta ocasión nosotros le estamos pasando un valor nulo. Es decir, quiero que vaya a obtener directamente la ruta en donde esta aplicación va a crear un folder. Siempre que nosotros instalamos una aplicación en el dispositivo que hace uso de la memoria externa de este, crea una carpeta dentro del directorio data de nuestra memoria externa. Esta carpeta le va a servir para almacenar cualquier recurso que la aplicación requiera poner en memoria externa del dispositivo si es que tiene una memoria externa. Si nosotros quisiéramos apuntar directamente a algún elemento en particular, lo que podríamos hacer es ubicarla mediante la dirección de fotos, la carpeta de fotos, de música, etc. Una vez asegurándonos que podemos obtener esta ruta, vamos a crear un archivo de tipo file como el que se utiliza en Java comúnmente. Este archivo va a ser creado con la ruta y el nombre del elemento a guardar. Es ruta SD card. No olvidemos que toda ruta o path dentro de un directorio lleva una diagonal. Y vamos a crear nuevamente un archivo de tipo file output stream. Al igual que hicimos con el almacenamiento en memoria interna, todas las operaciones se van a llevar a cabo en un bloque drive cache. Al momento de crear el file output stream, le vamos a pasar como parámetro el objeto file que hemos creado en la parte de arriba. Y vamos a preguntar si se pudo crear adecuadamente este file output stream, preguntando si es diferente de nulo. Si es así, entonces vamos a escribir en el objeto el contenido del string que está entrando como parámetro. Ahora vamos a cerrar nuestro file output stream, nuestro objeto de escritura. Y por último vamos a agregar los cache para capturar posibles excepciones de que no se encontró, en este caso, el archivo o bien no se tiene acceso a él por diferentes circunstancias. Bien, aquí le faltó el método getBytes. Para poder descomponer el archivo de string. Bien, vamos a pasar ahora a crear el último método que es la lectura que nos va a servir para realizar la operación de lectura del archivo almacenado en memoria externa. Regresará un string al igual que el de lectura de memoria externa. Definimos el nombre del archivo. vamos a definir de igual forma la ruta en donde se encuentra el archivo del cual queremos obtener la información y vamos a crear otro string para poder almacenar el contenido del archivo una vez leído al igual que en la parte de escritura vamos a obtener la ruta en donde es guardado es más vamos a copiar la misma línea y nuevamente dentro de un tray vamos a crear un objeto de tipo file concatenando la ruta de nuestro archivo con el nombre de éste creamos un nuevo objeto de tipo input stream reader el cual me va a permitir pues obtener el archivo para poder leerlo y vamos a crear ahora un buffer de lectura por último una vez ya teniendo el contenido vamos a agregarlo a nuestro string contenido archivo y cerramos el buffer para que no cause ningún error vamos a agregar la excepción y retornamos el contenido leído de nuestro archivo ahora lo que tenemos que hacer es regresar al método oncreate y asignarle los métodos onclickListener a nuestros botones de botón guardar externa el cual mandará traer al método guardar archivo memoria externa y se le va a pasar como parámetro el edit text con el texto que será almacenado y por último el botón de leer desde la memoria externa bien en este caso como estamos trabajando con la lectura y escritura o el almacenamiento en memoria interna y externa del dispositivo es necesario modificar el archivo android manifest para que este permita el acceso a la aplicación a la memoria externa tanto para leer como escribir para eso vamos a abrir nuestro archivo android manifest el cual se encuentra dentro de la carpeta manifest y entre... bueno o antes de agregar el tab application o antes del elemento application de este elemento vamos a agregar un user permission este user permission va a ser el de escritura en la memoria externa write external store en dado caso de que las palabras de android y permission se agreguen en mayúsculas hay que pasarlas a minúsculas porque si no va a causar un error al momento de generar el archivo también vamos a crear o añadir el permiso de lectura en memoria externa read external store y lo mismo con android y permission bien, lo último que queda es probar la aplicación bien, estamos nuevamente aquí en la aplicación vamos a seleccionar la opción 3 que es almacenamiento de archivos aquí podemos distinguir las dos secciones que es el edit text que me va a permitir capturar el texto que va a ser mostrado o almacenado en un archivo en memoria interna y el edit text que me va a permitir ingresar el texto para el archivo en memoria externa vamos a agregar lo que queremos que aparezca porque se recomienda que se pongan textos diferentes para que se logre distinguir cuando el que es guardado en interna y el que es guardado en externa damos clic en guardar y por último el de abajo y damos clic en guardar ahora para obtener el archivo en este caso y mostrar su contenido al presionar el botón aparece un texto en TOAS el cual dice el contenido de mi archivo para el caso de memoria interna es texto en memoria interna podemos ver que es el que está aquí arriba y para el caso de memoria externa es texto en memoria externa si salimos de la aplicación o de la actividad y volvemos a ingresar y presionamos la obtención del archivo sigue trayendo el mismo contenido que se supone que se supone estaba antes de cerrar la actividad Android tiene soporte completo para las bases de datos SQLite las cuales soportan transacciones con propiedades atómicas consistentes aisladas y durables también soporta la creación de vistas y disparadores también conocidos como triggers cuando se crea una base de datos en SQLite esta se almacena en un archivo que incluye todas las tablas que pertenezcan a una base de datos cualquier base de datos en SQLite será accesible por el nombre por el cual fue creada la clase pero no fuera de esta ya que la base de datos es únicamente local cada valor almacenado en una base de datos SQLite y manipulado por el motor de la base de datos puede tener uno de los siguientes tipos de almacenamiento nulo, integer, real, text y block las transacciones en SQLite por default son diferidas lo que significa que no se bloquea la base de datos hasta que se accede ya sea por lectura o escritura por primera vez a la base de datos para crear una base de datos en SQLite que almacene los datos de manera local para una aplicación la implementación recomendada sería la siguiente vamos a pasar ahora al tema de base de datos con SQLite previamente hemos agregado a nuestro archivo Activity SQLite algunos elementos view para acelerar un poco el proceso de creación de la interfaz aquí lo que vamos a tener son tres edit text en el cual el usuario podrá ingresar los valores de nombre, apellido y edad un botón que va a permitir guardar en la base de datos la información que nosotros estemos ingresando en estos tres edit text y un list view el cual me va a permitir mostrar todos los resultados almacenados en la base de datos si pasamos a ver un poco el archivo en XML podemos observar que aquí están los edit text uno para cada valor que vamos a agregar el botón de guardar y el list view que me va a permitir mostrar los resultados vamos a pasar ahora al paquete BD que se encuentra dentro del paquete principal de la carpeta Java aquí se ha creado también previamente una actividad la cual me va a servir para poder mostrar todo el contenido de la interfaz y realizar las operaciones vamos a eliminar los métodos que no nos hacen falta para la generación de menús y vamos a cambiar la extensión de mi actividad a App Compact Activity como comentaba al principio de este ejercicio únicamente se han adelantado a hacer los elementos Activity de la aplicación todos los elementos o archivos externos que no sean actividades van a ser realizados conforme vayamos creando la aplicación en este caso para base de datos vamos a necesitar crear diferentes tipos de archivos para poder realizar o crear una base de datos lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo dentro del paquete BD un nuevo archivo en Java el cual va a tener el nombre de persona persona va a ser el elemento o la clase que me va a permitir definir las propiedades de un objeto de tipo persona este objeto de tipo persona va a ser el que vamos a utilizar para poder almacenarla en una base de datos y tener una estructura mejor definida vamos a crear primero las propiedades de esta persona esta persona tendrá cuatro propiedades que es un ID, un nombre, un apellido y una edad también vamos a generar dos constructores uno con todos los elementos definidos todas las propiedades definidas en la parte de arriba el nombre, el apellido y la edad el otro constructor va a ser únicamente sin ningún parámetro es decir, una persona en blanco y vamos a crear también ahora los métodos get y set para cada una de las variables generadas en la parte de arriba para eso vamos a dar clic derecho, generar y vamos a seleccionar la opción de getter and setter vamos a seleccionar las cuatro propiedades definidas y le damos clic en ok podemos ver que bueno, aparecen tanto los métodos que dice de ID, nombre, apellido y edad por último también vamos a realizar la sobrescritura de uno de los métodos que hemos utilizado en este ejercicio bastante y que nosotros podemos definir su comportamiento o como retorna en este caso el parseo de ciertos elementos que va a ser el método toString nosotros podemos definir en este caso como retornar un objeto de tipo persona en un elemento string vamos a decirle que cuando le demos una conversión o un parseo a todo string regrese a un objeto persona con su valor de nombre también un apellido la diagonal invertida y la N se utiliza para dar un salto de línea en el texto en Android también se permite realizar saltos de línea y por último la edad del objeto de tipo persona bien, ya está creado entonces mi clase persona vamos a agregar ahora una nueva clase dentro del mismo paquete BD y en este caso vamos a crear un objeto vamos a crear una clase que herede o extienda de la clase SQLite Open Helper se llamará Helper Persona esta clase SQLite Open Helper me va a permitir definir todas las reglas y características con la cual va a ser manejada mi base de datos marca un error aquí porque requiere la sobrescritura de sus métodos obligatorios el método onCreate y el método onCreate más adelante vamos a ver qué hace cada uno de estos métodos y en qué momento lo vamos a utilizar también me va a pedir que cree un constructor nosotros vamos a elegir el primer constructor que es el que aparece por default y bien una vez creado esta parte y sin ningún error vamos a crear primero una variable estática del mismo tipo que esta clase Person Helper Persona de momento se va a inicializar con un valor nulo y vamos a crear también dos valores estáticos y finales los cuales me van a permitir definir el nombre de la base de datos y la versión con la cual va a ser creada esta base de datos los dos van a ser de tipo string este será el tipo entero ahora vamos a crear una nueva clase estática interna llamada Tabla Persona esta clase me va a permitir definir la estructura con la cual va a ser creada mi tabla de tipo o mi tabla con el nombre Persona definimos el nombre también vamos a definir cada una de las columnas todas van a ser de tipo string vamos a copiar y pegarlo para que se haga un poco más rápido este proceso lo único que vamos a hacer es cambiarle de nombre columna nombre columna apellido y columna edad es decir cada una de una columna para cada una de las propiedades definida en el objeto de tipo persona bien ya tenemos nuestra clase estática llamada tabla persona y vamos a crear ahora una variable de tipo string también va a ser estática también va a ser final y esto me va a permitir definir la consulta para poder crear la tabla este tipo de consulta es igual que una consulta en SQL hacemos ahora referencia a la clase tabla persona para obtener primero el nombre de la tabla posteriormente la columna de ID la cual va a ser de tipo integer va a ser mi llave primaria mi clave primaria y auto incrementar la columna de nombre va a ser el tipo bar char al igual que la de apellido por último la columna de edad y cerramos la consulta bien vamos a definir también otra consulta la cual va a ser para eliminar la tabla esta va a ser útil en uno de los métodos que sobreescribimos de la clase SQLite open helper y como su nombre lo indica y como su nombre lo indica va a ser para eliminar la tabla la eliminamos solo si existe ahora vamos a crear vamos a pasar a crear un método público el cual me va a permitir comunicar el contexto de la actividad que esté creando o que vaya a utilizar la base de datos con el resto de las clases que vamos a crear este método se llamará getInstance el cual va a regresar un objeto de tipo helperPersona y va a recibir como parámetro el contexto lo único que vamos a hacer aquí es preguntar si el objeto helperPersona definido en la parte de arriba es igual a nulo entonces vamos a realizar el instanciamiento de este objeto con el mismo método pasándolo únicamente como parámetro el contexto de la aplicación bien ahora el constructor de la clase helperPersona no únicamente recibe como parámetro un contexto de aplicación recibe como parámetro un nombre un cursor factory y un número de versión vamos a eliminar los tres parámetros que están entrando aquí para que únicamente reciba el contexto y vamos a sustituir lo que aparece en el método de la superclase cambiando por el valor de name por el valor de nombre vd que está definido como una propiedad string en la parte de arriba un factory le vamos a pasar un valor nulo y el número de versión vamos a utilizar el version vd creado en la parte superior así es como quedaría el constructor de la clase helperPersona lo único que nos falta para finalizar el método getInstance es retornar el objeto helperPersona que hemos instanciado en la parte superior dentro del if bien ahora falta llenar los dos métodos que se sobreescriben junto con la clase SQLiteOpenHelper que es onCreate y onUpgrade onCreate es un método que se va a invocar cada vez que un objeto helperPersona sea creado para eso vamos a ejecutar la consulta de crear tabla a través del método execSQL lo que vamos a hacer es pasarle como parámetro ese string estático y final en el caso de onUpgrade se va a eliminar la tabla y se va a volver a actualizar cada vez que se requiera de igual forma se va a ejecutar una consulta en SQL en esta ocasión será consulta eliminar tabla dentro del método onUpgrade también se debe invocar al método onCreate para que vuelva a generar la tabla en la misma base de datos y eso sería todo para la clase helper persona ahora vamos a necesitar crear una nueva clase la cual llevará el nombre de persona data source persona data source me va a permitir crear todos los métodos los cuales me van van a realizar operaciones en la base de datos como por ejemplo insertar un registro obtener un registro eliminar registros convertir objetos de tipo persona a algo entendible entre otras cosas vamos a dar clic derecho en el paquete base de datos o bd y vamos a crear una nueva clase llamada persona data source esta va a ser una clase en java no va a extender de ninguna es decir no va a ser subclase de nadie más lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de tipo SQLite database aquí es en donde utilizamos por primera vez la base de datos SQLite también vamos a crear un objeto de tipo helper persona el mismo que acabamos de cerrar en el paso anterior y vamos a definir un string o una write string el cual me va a permitir indicar las columnas con las cuales voy a estar trabajando columnas tabla persona vamos a tener acceso a la clase tabla persona aquí vamos a cambiar el valor de privado a público en la clase tabla persona ya que si no dentro de persona data source no vamos a poder tener acceso a sus valores la columna de nombre por cada una de sus columnas la de apellido y por último la de data bien ya tenemos nuestro arreglo con cada uno de los elementos que vamos a manejar y vamos a crear un constructor para la clase persona data source al igual que el constructor para la clase helper persona va a recibir como parámetro el contexto va a haber un puente entre la actividad la clase persona data source y la clase helper persona gracias al contexto para que las tres puedan trabajar a la par y dentro de este constructor lo que vamos a hacer es crear el nuevo objeto de tipo helper persona mediante el método get instance pasándole como parámetro el contexto de tipo de tipo lo que vamos a ver SHARED Tita . . . . . . . . . Gracias. 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 Bien, vamos a agregar también ahora el objeto integer que me va a permitir definir la edad. Para eso vamos a tener que hacer una conversión de string a integer mediante integer.valueOf. Vamos a obtener la información del edit text, edit edad. Recordemos que es igual mediante getText.toString. Una vez definido el método insertRegistro, lo que tenemos que hacer es proceder a cerrar la base de datos, persona.ts, dataSource. Recordemos que cada operación que se haga se tiene que abrir, realizar la operación y cerrar persona.tasource. Bien, ahora vamos a limpiar los edit text para indicar que los datos han sido guardados. Esto es únicamente pasando una cadena vacía a cada edit text que tengamos. Bien, y por último vamos a generar el método que me va a permitir mostrar en mi lista cada elemento de mi base de datos. Recordemos, retorna un objeto de tipo persona y se llamará obtener registros. Vamos a abrir nuevamente persona.ts, vamos a crear una lista de tipo persona, el cual se llamará personas y vamos a invocar al método obtener registros de persona.ts. Una vez obteniendo los registros, tenemos que cerrar la base de datos y retornar el objeto lista, el list personas. Bien, ahora, una vez ya definidos estos métodos, vamos a crear toda la lógica para guardar la información, es decir, agregar el OnClickListener al botón, botón guardar. En este método dentro de OnClick, invocaremos a insertar registro y vamos a decirle a nuestro adaptador que notifique que ha habido un cambio en la información de la base de datos. Para que se vea reflejado automáticamente en nuestra lista cada vez que nosotros insertamos una nueva persona. Ahora vamos a crear nuestro objeto adapter, porque hasta este punto no hemos instanciado el array adapter que permita mostrar la información. Recordemos que es de tipo persona, recibe como parámetro contexto el nombre, en este caso, del elemento que va a permitir mostrar la información en pantalla, r.layout.simpleLiveItem y por último la base de datos. Pero en este caso vamos a invocar, no vamos a enviar la base de datos como tal, sino vamos a invocar al método que regresa el list que llena la base de datos. Por último, vamos a añadir el adaptador a nuestro listView. Mediante setAdapter. Y mostramos, bueno, y añadimos el adaptador. Bien, lo último que queda por hacer es probar nuestra aplicación para ver que funcione. Aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación ya en el emulador. Vamos a seleccionar bases de datos, que es la última opción que tenemos. Como podrán darse cuenta, bueno, aquí en nuestra lista, que se encuentra en la parte inferior, no se muestra absolutamente nada. Vamos a agregar a una nueva persona. Nombro 1, apellido 1 y edad. Guardamos en la base de datos y se almacena. Si regresamos a esta parte, bueno, podemos ver que en nuestra lista ya aparece la persona agregada. Vamos a agregar una más. Guardamos, salimos, regresamos y vemos como en nuestra lista aparece otro nuevo registro. Bien, eso sería todo con respecto al capítulo 12, almacenamiento y base de datos. La siguiente sesión estaremos hablando sobre geolocalización y mapas. Vamos a incrustar un mapa dentro de una aplicación en Android utilizando Google Maps de Google. También vamos a ver el uso del objeto Location Manager, que en sí, bueno, ayuda en la búsqueda de información referente a la ubicación del usuario o del dispositivo de un usuario. Añadiendo esta información al mapa para que pueda ser mostrada. Y vamos a ver también el uso de criterias, que son las diferentes formas de definir qué tan precisa va a ser la ubicación de un usuario. Como tarea se queda practicar los ejercicios del capítulo, es recomendable trabajar con los Chared Preferences, tanto los normales como los de actividad o los Chared Preferences Scream. También investigar por ahí un poco más sobre almacenamiento de archivos en memoria interna y externa. Y sobre todo repasar el uso de SQLite en Android.